Si tú no estás aquí, dime qué será de mí Vivo yo esperándote, soñándote, mirando la luna llena Si tú no estás aquí, dime qué será de mí Vivo yo esperándote, soñándote, mirando la luna llena Vivo soñándote e inspirándote en cada día que yo mencioné No necesito decirte lo cara a cara porque sabes que el destino de mi vida te reclama Ok, discúlpame, si alguna situación yo te fallé Comprendo que el culpable de esta situación fui yo Pero no entiendo por qué la persona que yo amo se alejó Oye, sin tantas cosas nos juramos y mencionamos esta justa hasta el final Porque tu amor muy fácilmente se fue como agua en un caudal Fenomenal sería de regreso este poeta Que la bruja de mi vida no se sienta obsoleta Repite tanto amor que estoy dispuesto a dar Tú sabes que eres la única inspiración en este arte Tú sabes que eres la única inspiración en este arte Si tú no estás aquí, dime qué será de mí Vivo yo esperándote, soñándote, mirando la luna llena Ayer estuve conversando con la melancolía Que me decía que daría si por ella lucharía Mi vida no sería agonía Que solo pensaría en ese hermoso rostro que me sonreía Que no hay más que hablar, lo único que te quiero es amar A esa nena ya me llena en su pelada en la mano caminar Mostrarle a todo el mundo que me pides a cantar Solo narrar, agarrarme las veces Yo ya escribí todo lo que siento en estos momentos Son momentos que me llenes de sentimientos Que me llenes de sentimientos Solo puros sentimientos Oye RC Yo en la melodía canta Me dedicen todo lo que siento por ti Cada párrafo y cada minuto que Que te dedique solamente para ti Solo para ti